La principal función del Laboratorio de Microbiología Clínica es ayudar al médico en el diagnóstico y tratamiento oportuno de pacientes con enfermedades infecciosas. La correcta recolección de una muestra para su cultivo es el paso más importante para el aislamiento de microorganismos responsables de enfermedades infecciosas. Toma de muestras sanguíneas, plebotomía. El personal de salud debe lavarse las manos correctamente. Identificar la muestra del paciente. Debe incluir el nombre del paciente, la identificación del laboratorio y los estudios realizados. Sujetar el brazo del paciente seleccionando la mejor vena mientras se le pide al paciente que empuñe la mano. Se realiza el antisepsis en el sitio donde se hará la venopunción, de adentro hacia afuera. Se coloca el torniquete buscando la posición de la vena. Se realiza la técnica de punción correcta, buscando que la aguja se encuentre sobre la camisa y el bisel hacia arriba. Se le recuerda al paciente que debe asistir sin previo aseo boca. Se le pide al paciente que abra la boca y se sujete la lengua con el batelenguas. Se introduce un hisopo y se frota con firmeza en la urafaí. El objetivo de esta práctica nos lleva a la identificación de bacterias alfa, beta y gamma y su desarrollo en diferentes medios como agar sangre, en donde son capaces de producir hemolicina, que es una enzima intermediaria de la hemólisis. La hemólisis es un proceso que describe la destrucción de glóbulos rojos y liberación de hemoglobina y nos dará índices de la sintomatología del paciente para poder llegar a un diagnóstico más certero. El médico anáhuac debe ser capaz de identificar estos géneros bacterianos que destruyen a los eritrocitos y así poder asociarlo con diferentes patologías. Necesitaremos cristal violeta, soluciones de lugol, alcohol acetona y safranina. Una vez depositada la colonia bacteriana en el portaobjetos, agregaremos cristal violeta durante un minuto y lavaremos con la ayuda de una piseta. En el siguiente paso agregaremos rojos de lugol y de igual manera dejaremos reposar durante un minuto. Lavaremos la muestra con agua salina que está depositada en una piseta. En este paso utilizaremos alcohol acetona para decolorar. Se debe colocar y retirar de inmediato con agua salina para evitar que la muestra se pierda. Finalmente agregaremos safranina por todo el portaobjetos durante un minuto. Lavaremos de igual forma con agua salina, dejamos secar y observamos en el microscopio. Se toma una muestra de la colonia bacteriana que se desea analizar y se siembra en cuadrantes en el agar sangre. Se coloca en el interior de la circunferencia un sensidisco de vasitresina o toquimina. Se presiona ligeramente con las pinzas y se pone a incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Podemos concluir que estas prácticas son de suma importancia para nuestra formación como médicos al agua, ya que aplicamos nuestros conocimientos de forma práctica y son herramientas que nos permiten detectar enfermedades infecciosas de forma oportuna.